Este 2015 se llevará a cabo la edición número 12 de esta actividad que organiza la Municipalidad de Pérez Celedón. Precisamente para dar a conocer los detalles se dio una conferencia de prensa la mañana del jueves 17 de septiembre. Para esta ocasión los dedicados serán los niños, por lo que en todas las actividades se tienen programados actos para que participen. En esta oportunidad se iniciará el 29 de noviembre con la iluminación del árbol en el Parque de San Sidro del General a partir de las 7 de la noche. Se continuará el jueves 3 de diciembre con la noche cultural, el 4 de diciembre será el tope nocturno y el sábado 5 el desfile. La alcaldesa Vera Corrales detalló que ya tienen varios meses en la organización. Para esta ocasión hubo algunos cambios como por ejemplo la coordinación que estará bajo el liderazgo del funcionario municipal Alberto Arias, debido a que los anteriores Silvia Valverde y Gerald Mora declinaron de hacerlo por situaciones personales. Es un evento muy esperado por las familias generaleñas y es un evento que prepara a la municipalidad de Pérez Celedón con esfuerzo, con cariño, con corazón, para brindar un regalo en las actividades, en las festividades navideñas a muchos, sobre todo a los niños. Este año es el año número 12 que el festival se lleva a cabo. Ya es una actividad consolidada en nuestro cantón, es una actividad que ha venido creciendo, una actividad que crece en magnitud, en presencia de personas, pero también en calidad y nos esforzamos todos los días por eso. En lo que respecta a las carrozas para el desfile, digo que ya tienen algunas empresas que confirmaron y están convenciendo a otras para que se sumen. Tenemos ya gente que nos ha confirmado con las carrozas y es un componente muy bonito porque las carrozas las podemos mover a un ritmo adecuado si el desfile va lento, lento y si vamos rápido, rápido. Las carrozas es un poco más fácil de movilizarlas. Sin embargo, las carrozas, la confección de las carrozas, pues tiene un costo bastante elevado. Entonces no son todos los comercios que dicen voy a hacer una carroza porque sí requieren tener un presupuesto adecuado. Sin embargo, estamos tratando de motivar, ya tenemos algunas confirmadas y algunas que van en camino, gente que está tomando la decisión. Nosotros mismos tratamos de apoyarlos en ideas y en algunas cosas para que la gente se anime. En cuanto a las bandas, indicó que al igual que otros años será una selección, tendrán invitadas y se escogerán algunas del cantón. Precisamente durante el desfile del 15 de septiembre hubo observadores y posteriormente se les llamará para indicarles si quieren o no participar, por los gastos y preparación que conlleva. Hay unas bandas que vienen de afuera, hay otras bandas que son las de aquí. Entonces nosotros siempre esperamos que pase el 15 de septiembre para poder ver esas bandas porque normalmente son de los centros educativos. Con los centros educativos y con las bandas independientes del cantón, hemos tenido una buena relación. Sin embargo, no podemos poner a todos, aunque sé que los muchachos y los niños de las escuelas están muy motivados y todos quieren participar en el Festival Luzes del Valle. Sin embargo, hay que escoger. Y eso, bueno, todavía no lo hemos hecho, ¿verdad? Todavía no hemos podido sentarnos porque el 15 de septiembre acaba de pasar, pero sí tuvimos observadores a lo largo del desfile, estuvimos nosotros mismos viendo. También como ya en otras ocasiones se hará la carrera nocturna, para este año será el 12 de diciembre. Ese día también se hará la carrera infantil y como innovación habrá zumba nocturna. Con ello lo que se espera es el disfrute de toda la familia. ¡Gracias!